Hola amigos, soy Sergio Unfort y esto es mi culturismo bienvenidos a un nuevo vídeo más que nunca daros las gracias porque si estoy aquí en este emplazamiento de madre es gracias a vosotros gracias a lo que hacéis por mí y sobre todo gracias por hacerme generar billets ya sabéis código descuento dufort en más musculo puntocom para recibir todo lo que necesitéis y el código descuento para recibir cvd fresquito fresquito código descuento más enlace en bobby green puntocom pues ya estamos aquí como veis disfrutando las vacaciones en el puto sol estoy en cádiz en barbate llevaba 28 años sin venir siempre lo consideré muy parte de mí y bueno pues estoy aquí como digo gracias a vosotros que la vida me está sonriendo y bueno puedo permitir unas vacaciones con toda mi familia con mis suegros con mis padres y por supuesto mi maravillosa mujer y mis niños y bueno vídeo de hoy especialmente dedicado para vosotros porque bueno como estoy vacaciones tampoco podía buscar mucho tema tampoco podía estar muy pendiente del móvil y se me ocurrió el otro día bueno pues hacer unas respuestas que sabéis que aunque hago rondas de preguntas todos los jueves las rondas de preguntas son lo que son no me gusta tampoco tirarme mucho a la pilotada intentó ser escueto y bueno quería responder de una forma un poco más extensa hecho una pequeña selección vale estoy bajo una sombrilla y aquí hay un puto levante que flipas y voy a salir volando en un momento espero que la sombrilla no se chape y genere un meme en toda puta regla vale bueno pues lo dicho vamos a responder preguntitas he hecho una pequeña selección unas cuantas preguntas muy variadas 36 56 bueno las que no las he contado la verdad has hecho un ojo por encima pero tampoco me las he estudiado porque quiero que quede más o menos un poco un poquito real vale y bueno pues vamos a empezar con la primera y que me hace un con el amigo por ciento raúl guión bajo martín 77 culturista favorito por grupo muscular difícil difícil porque cuando se hacen esto hace muchos años en la revista flex se hizo algo parecido de generar el culturista perfecto que por cierto roma una muy buena idea para hacer un vídeo vale y al final lo que lo que quedaba claro es que el conjunto era muy mucho más importante que la que el tener un grupo muy espectacular entonces normalmente cuando se han hecho estas pruebas el resultado de ensamblar un grupo con otro no no es el que se espera no es no es que vayamos a ver un mistero limpia ni nada parecido pero bueno dicho esto vamos a empezar de abajo arriba gemelos matarazos sin duda matarazos eric frank hauser ahí frank hauser quizás más lleno un matarazos con más forma de diamante efe morales tom plath o tom prines cuádrices paul de mayo o tom plath nuevamente abdominales jamán haidar vale o sonray lo estoy haciendo esto sobre la cabeza es probable que si me preguntéis en otro momento me viene a otro a la cabeza jamán haidar dorsal espalda ahí tengo siempre me ha planteado serias dudas entre dorian o ronny la verdad es que difícil 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 ronny más forma de caparazón dorian más forma de v difícil hay elegir la verdad antebrazos estipi vas bris was olipris vale bíceps rebeljan bier que salió el otro día o albert beckels quizás me quedaría con albert beckels vale que más tenemos que más tenemos que más a ver que se me había acordado chicos la hoja los bíceps tríceps tríceps por el de mayo quizás por el de mayo roly winglar también muy bueno vince taylor ahí sí que no puedo decir a mí me costaría mucho elegir vale hombros kevin lebron pese si no había que llevaba mucho ese clene que mi lebron pectoral aquí voy a jugar me lo un poco luferriño pectoral luferriño y creo que ya estaría creo que ya estarían todos vale ese sería más o menos lo que yo creo que grupo a grupo no sé si me queda algún grupo o algún nombre me colado pero bueno grupo a grupo sería para mí mis culturistas favoritos en ese sentido vale bueno siguiente pregunta y manol me y los anabólicos agravan problemas previos depresión mentales etcétera a ver yo esto ya es un tema que he tratado muchas veces no soy psicólogo no soy psiquiatra pero sí que tengo un largo historial o un historial de patologías mentales y un trastorno que es el tdh vale alterar si lo alteran alterar la conducta por tanto puedes incurrir en algún tipo de ligera depresión y demás en el caso de que bueno que no seas una persona con patologías previas aunque bueno la depresión te puede aparecer en cualquier momento de tu vida cuando menos te lo esperas y sin avisar aparte de esto sí que hay personas como por ejemplo fue mi caso que yo tenía un trastorno no lo sabía tdh y el uso de continuo de anabólico sobre todo hay que hacer hay una distinción entre entre algunos productos sobre otro ejemplo de trembolona es bastante jodida larimidex también bastante jodido hay productos que pueden hacer más hincapié en incentivar esos problemas vale y yo creo que sí que sí que de haber un problema lo va a por así decirlo gatillar vale y de no haberlo pues yo creo que derivado del entorno de los patrones de conducta de más de la variación que se provoca así que pudiera llegar a para así que pudiera llegar a ocurrir javier jiménez jj 13 me pregunta aspectos y características más importantes a nivel mental de un culturista para un culturista bueno yo aquí esto es como todo yo creo que si preguntas a cada uno te dirán diferentes cosas hay muchas personas que vienen con la normalización de la obsesión vale de un comportamiento obsesivo yo creo que de la obsesión y es algo que repito no viene nada bueno vale de la obsesión llega la ansiedad y la ansiedad la depresión y eso es así cuando tienes un comportamiento obsesivo puede terminar bueno pues en un cuadro muchísimo muchísimo más complicado respecto a las características más importantes a nivel mental bueno es que las características a nivel mental yo creo que van a ir determinadas por el contexto y el entorno vale entonces es algo muy importante generar un buen entorno si tú y al final no hablamos de culturismo hablamos de la vida en general si tú tienes un entorno favorable todo mejor vale incluso incluso y esto sí que os aseguro que es así los que hacen uso de fármacos cuando tienen un entorno y ese entorno le genera un factor mental favorable la respuesta a fármacos es mucho más exacta vale hay veces que te estás tomando algún producto determinado ves que no hay respuesta de alguno medio bueno igual era fake hablo ya sabiendo que lo que estás tomando y ves que la respuesta no es la adecuada precisamente porque estás en un momento de ansiedad algún tipo de momento esfervescente y demás que hace que la respuesta no sea la adecuada entonces para mí al final lo más importante de todo es el que el generar un entorno vale que vaya a favor de tu mente vale por supuesto tranquilidad paciencia capacidad de foco ojo digo de foco y no de túnel a mí la visión del túnel no me parece nada positivo porque es de perder la perspectiva un poco de la realidad y hay algo que yo siempre tengo muy claro que es el sentido crítico el saber dónde uno está vale saber hacia dónde debe ir el saber el tener un patrón real sobre su físico que a veces a todos nos pasa que perdemos un poco el norte sobre todo cuando estamos ahí de competición nos creemos que somos la hostia y no y luego lo que pasa es que normalmente nos damos una hostia entonces hay queda en sentido crítico parar en un momento saber decir qué es lo que me falla que lo que debo mejorar hasta aquí puedo llegar hasta aquí no voy a llegar y sobre todo no hablo de conformismo sino de saber vivir contigo mismo creo que es muy importante y repito que esto se puede extrapolar a cualquier a cualquier situación en la vida muy importante llevarte bien contigo mismo asumir por ejemplo y es algo lo que los culturistas tenemos el culturismo tenemos una es un deporte de exhibición de comparación y es muy fácil que estemos comparándonos fuera del señal con otro como a fulanito como a venganito y al final tú no estás en esa realidad vale tú estás en tu realidad conviviendo contigo tú no sé lo que hace esa persona lo que lo que trabaja esa persona no estás en su zapato como se dice vale entonces es muy importante porque yo por ejemplo como entrenador me encuentro muchas veces con que mis alumnos comparan unos con otros y al final se trata de que no compares no te compares con el de frente comparate dónde estabas hace un tiempo y mira de eso yo creo que es tener un sentimiento crítico no destructivo por supuesto que súper importante no caer en la autodestrucción cuando las cosas no van no van y puntos intentan mejorar pero no nos flagelamos vale pero para mí es una más importante bueno siguiente pregunta miró para abajo porque los tengo que apuntarse en el ipad vale viking doble guión bajo jose crees que las redes sociales aparte beneficiar al culturismo por otra parte lo están dañando no rotundamente no las redes sociales son inocuas depende del uso que tú le des a las redes sociales por ejemplo respecto al culturismo para mí es la hostia poder entrar al instagram y ver lo que está comiendo un tío como javi chopán cuando yo empecé primero ese info no te llegaba si te llegaba a la super sesgada que no digo que con las redes sociales no haya no se produce no se provoque ese sesgo y además ya hago muchos meses de retraso es decir nosotros para para ser quien había ganado la olimpia esperábamos a comprar la muscle más dos o tres meses después te llegaba noticias pero no veas las fotos estamos viendo cosas online tienes accesos a los mejores entrenadores del mundo tienes acceso al día a día de muchos deportistas incluso puedes hablar con verdaderos tops de tú a tú para mí las redes sociales son buenísimas aparte son un escaparate y son una fuente de ingresos para muchísimos deportistas jóvenes que en otra época los deportistas jóvenes muchos incluso caemos en actividades delictivas entonces para mí es muy buena muy buena muy buena herramienta hoy en día las redes sociales y como digo lo dije el otro día en un vídeo ahora no se trata de ser un culturista profesional sino que puedes ser un profesional del culturismo y vivir y hacerlo muy bien gracias al culturismo bien como divulgando bien como entrenador bien por tus sponsors hay muchísimos caparates de las redes sociales y creo que las redes sociales es que son neutras es que depende del uso que tú le des yo siempre pongo el mismo ejemplo con las armas se provocan guerras pero también se consigue paz entonces esto es un poco lo mismo las redes sociales per se no tienen ningún problema si tú estás en redes sociales yendo a canales tóxicos de pillando roles roles que no son adecuados o por contra eres un divulgador que miente que entra en estereotipos y demás pues evidentemente son malas pero también son buenas entonces para mí las redes sociales son absolutamente neutras pero fundamentales para entender tanto el culturismo como la vida en general día hoy en día hoy en día en casi cualquier negocio vale y el culturismo y fitness no es no están ajenos a esto si no estás en redes sociales directamente no existes las redes sociales han cambiado el paradigma de todas las actividades económicas y de las actividades sociales por supuesto y quien no esté simplemente que no sabe de qué va la vida bueno siguiente pregunta estamos variaditos bueno míster podrías hablar sobre las distintas corrientes de entreno y cuando aplicarlas bien corriente de entreno hay muchísimas pero al final todas todas son las de siempre las antiguas el sistema wader el heavy duty reinventadas vale con matizadas llegó el fs7 y el sistema meadows el push pull legs o sea como dios son todas matizadas cuando aplicarlas es que no hay un cuándo sino ahí es que no hay un entreno es que hay un cómo entrenas vale y es algo de lo que nunca jamás nadie me pregunta yo cuando por ejemplo en un profesional no me fijo demasiado en cómo en qué está haciendo sino en cómo lo hace vale por ejemplo johnny walker hablando alguien de la actualidad es un tipo que no sé cuántas series hace no sé el sistema de entrenamiento que emplea pero entre de una puta manera flipante coge las series muy bien técnicamente perfecto es muy pesado entonces es eso de lo que hablo o sea esa metodología la metodología de nick walker no no la estudio no no sé concretamente cómo entrena no sé cómo está armado ni estructurado su entreno pero el cómo lo hace es lo que marca él es lo que marca el físico de nick walker la mejoría continua de nick walker siempre a todos mis alumnos cuando me hablan es que lo de ser corta pegar un entreno si es que el entreno al final de los ejercicios son los que son los podemos inventar podemos poner gomitas de colores en todos los ejercicios que queráis los ejercicios son los que son manejar un punto de ave en diferentes usando diferentes articulaciones y demás al final va a ser lo mismo y siempre le digo lo mismo yo a ti te pongo el entreno de ronny coleman y no te vas a poner como coleman y no hablo en el sentido de las cargas ni nada no no sino el enfoque el enfoque tenía gente como ronny coleman mirar el enfoque que tenía gente como dorian jates que eran antitéticos dorian jates y ronny coleman son antitéticos vale uno nunca hacía sentadilla el otro gracia ultra pesada y fijaros llegaron a un nivel deportivo exagerado podemos aplicar un poco lo mismo sobre el hit era un tío que era puro bombeo pero mirar un récord de olimpias también entonces al final no hay que fijarse tanto en la estructura sino que ha hecho estos tíos a la hora de meterse en el entreno la mentalidad cómo se desarrolla en la sala yo es algo que estudio muchísimo cómo se desarrolla un deportista en la sala la actitud cómo se mete en la sala en la serie cómo sale cómo reflexiona cómo mejora eso es lo que va a marcar la diferencia en el entreno cualquier sistema entreno con la correcta mentalidad y enfoque va a ser absolutamente válido bueno siguiente pregunta la química está sobrevalorada bien esto es una cosa que yo creo que el otro día cuando hice la entrevista con mi amigo pico creo que no se entendí cuando dije que la química realmente no cambiaba nada y ahí me explico evidentemente si yo tomo química me voy a poner mucho más grande y mucho más duro de lo que estaba de forma natural evidente cuando hablo de que no cambia nada es si yo tomo química y otro de toma química si era mejor que yo sin química va a ser mejor que yo con química y si yo tengo un físico malo sin química voy a tener un físico malo con química pero más grande no va a ver eso que dice no hayas que visto a uno que se metió a química y es que se quedaba en casa y pensaba haciendo 20 kilos una polla como la manga de un loader ni de coña ni de coña eso no pasa eso no pasa por eso le digo que la química está sobrevalorada porque si tú tienes un físico malo o sea yo tengo el mismo físico que tenía con 16 años tengo el mismo físico sobre pero sobredimensionado punto producto no sólo de la química sino también de 22 años de entreno 23 años de entreno que tengo vale pero el físico es el mismo porque porque la química vamos a ver a un físico lo determinan las inserciones y la química te puede cambiar lo que tú quieras te puede poner todas las venas la piel lo fina que tú quieras el bombeo que tú quieras pero las inserciones con las que naces son las que te mueres si tienes un gemelo que te nace de la corba a la mitad del tobillo ahí se va a quedar si tienes un dorsal que te mueve que te muere en el medio de la espalda ahí se va a quedar si tienes un cuadrito es corto ahí se va a quedar si no tienes bíceps en el pico no lo vas a tener por tanto la química si está sobrevalorada ahora que me pongan los 50 frustrados el comentario que tienen un primo de un primo de un primo de un primo de un primo que se puso en 150 kilos que toma eso no pasa si dos individuos toman química el que ganaba sin química va a ganar con química al otro no hay más podemos hablar luego ya de matices ejemplos puntuales como cuando deberían ganar a flash wheeler para tendríamos ya en criterio de competición pero un físico malo va a seguir siendo malo porque no se pueden cambiar las inserciones no hay nada que puedes hacer con eso con eso te mueres como te hicieron tus padres te vas al hoyo bueno vamos a por otra vez que estas cosas me calientan un poco macho porque además siempre son hay un poco a buscar no hablo de héctor de la persona sino que muchos cuando alguien cuando alguien como yo habla y dice la química se había acabado sin química pues igual pero más pequeño es que ya está o compito sin química también he cometido sin química iros a la mierda dani y ya es la última las piernas la rápida adaptación que tienen entrenos duros como en estancarse trucos se le corta la pregunta creo pero bueno me pareció una pregunta interesante yo soy un friki de los entrenamientos de piernas yo no tengo un buen cuádriceps un cuadriceps regulero normalito pero siempre me preocupa mucho de mejorar el cuadriceps siempre he sido muy obsesivo porque porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice no está bien pero le falla la pierna perdona la pierna en la mitad del cuerpo como si está bien pero le falla el dorsal del pecho y los hombros hostia eso no lo dice nadie por la tienda en medio cuerpo sí que es cierto que la pierna a mi modo de entender yo cuando me viene mucho al menos en el micro cuando me viene mucha cuando viene gente a entrenar sí que es cierto que me encuentro con que la pierna está muy mal entrenada voy a poner un ejemplo y está bien a ver que no se me interprete porque por supuesto que meter kilos por supuesto que trabajar en pesado pero siempre me encuentro con casos y siempre es una anécdota que pongo que nunca nadie o sea mucha gente me ha venido ha hecho como 200 quiero 60 días no me crece las piernas pero nunca jamás nadie me ha dicho es que hago 20 repeticiones 60 días y no me crece las piernas yo por mi experiencia noto que las repeticiones en piernas debe incrementarse un poco un poco más el rango de repes debe incrementarse el tema descansos hemos hecho un mantra se hace se va a chapar la la estatal y como he dicho hemos hecho un mantra sobre sobre los descansos entrenamiento de pierna y tal y yo veo a gente en la piel cuando yo estoy entrenando la gente haciendo hasta cinco minutos de descanso en la pierna no cuando se habla de ampliar el descanso del amor de 15 20 segundos más que en un pectoral no mucho más está descansando un minuto puede cansar un minuto y medio pero no es ser cinco minutos todo por él por él por el ego de meterme en la prensa 500 kilos y la sentadilla 200 pues no de hecho tom plaz que es el puto maestro de esto decía que para él se sacaba mucho más de una sentadilla como él la solía hacer con tres discos a cada lado que de una sentadilla con 300 bueno con 300 no porque eso es una burrada pero con una pila kilos vale entonces yo es como lo veo vale otro error que veo y es muy 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 estúpido el empeñarse con la frecuencia de piernas cuando el frecuencia de piernas no habla separar cuádriceps de femoral que eso por supuesto hay que hacerlo sino el hago cuádriceps hoy y luego cuádriceps dentro de tres cuatro días no lo comparto no lo comparto porque yo creo que una pierna es tan demandante que para que eso funcionara tendrías que restar mucho al entreno del torso entonces yo soy los que pienso y por mi experiencia lo he visto así que todo el mundo con una frecuencia más moderada mejora muchísimo vale con una frecuencia normal y poco más femoral sí que me gusta también se dan recorridos completos tensión continua en el cuadrito también tensión continua y yo me manejo y es donde mejores resultados he visto hablo de series efectivas entre 15 18 series efectivas de cuádriceps más efectiva repito yo no trajo se la aproximación más volado y el rango de repeticiones sí que creo que hay que meter algún ejercicio a lo largo del entreno que esté entre 6 y 8 repes alguna serie pero lo que me digo entre 12 15 incluso 20 repes y siempre quedándote al fallo rir 1 quizás o incluso rir 2 pero muy cercano al fallo pero fallo real que es muy fácil lo de un trabajo al fallo y luego ves ese trabajo al fallo que no es un fallo real pues esto sería todo chicos me piro a la playa porque soy de playa no de piscina piscina tenemos en madrid y así que me piro a la playa con mi mujer con los niños ellos con la tortillita porque nosotros somos muy tradicionales yo con el arroz y la con el pollo y las tortas que es lo que me toca porque porque compito en 10 semanitas ya ya estamos ahí chicos estoy un poco pero bueno dos vídeos una vacaciones este este debería monetizar más mi vacaciones estoy aquí para vosotros hijos de pues nos vemos más nos vemos chicos esto ha sido todo en este nuestro culturismo hasta la vista amigos